¿Qué pasa compadres? Aquí vamos a afrontar hoy a las averías más tontas que tienen la guitarra. Es típico que me lleguen asustaditos, que mi guitarra no suena, que ha dejado de sonar o que suena a veces sí y a veces no. Normalmente eso tiene muy fácil arreglo, se deja asustar porque se produce el silencio absoluto. Entonces por ejemplo, esta guitarra suena a veces sí y a veces no. No es moviéndole el cable. Lo primero que comprobamos es que el cable tiene sonido, o sea que el cable no es. Sin embargo la guitarra, silencio. Cuando es algo así, si ocurre en todas las pastillas, o es el jack, o el pote, o el selector, pero todo tiene fácil arreglo, así que no preocupad. Nos vamos a ir primero a las averías más tontas. No sé si os dais cuenta, si os dais cuenta que esto se mueve. Pero antes de abrirlo ni nada. No sé si lo veis aquí. ¿Esto tiene? Suelta esta tuerca. A ver. Ya está sonando. ¿Lo veis? Sin embargo, si giro el pote, lo cuerdo. Muy simple. Esto es una tontería de averías. La avería más tonta del mundo. Voy a apagar. Veis esta tontería. Se veis que el pote se mueve. Pues moverse. Algo que no debe. Roce con el apantallado que tiene masa. Y se produce el silencio. La avería más tonta. Simplemente. Simplemente. No. 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 Y ya por mucho que toque, el sonido está ahí firme. Simplemente... Colocamos en su sello. Y tenemos esta avería solucionada. Vamos a la siguiente, que es que hay más. Ahora tenemos una telecaster con una avería parecida. Lo desmontamos. Esto sigue girando. Sigue estando suelto. Pero, cuando lo vimos, resulta que una de las soldaduras, la soldadura que trae la señal del selector al pote de volumen, esa se ha desoldado. ¿Por qué se ha desoldado? Precisamente, porque este potenciómetro gira y de moverse una y otra vez, ha terminado por desoldar o por romper el cablecito. Simplemente, hay que soldarlo. No tiene mayor configuración. No os alza usted. Es una avería tan tonta como la de antes. Solo que tenemos que utilizar un soldado que antes no lo habíamos utilizado. Vale, pero es muy facilito. La guitarra no está muerta. La guitarra no suena, pero sonará en un segundo. El número 8. El número 8. El número 9. El número 8 es una 93. El número 8. Y le deslovía a las tres rodillas. Mejorろ esarock. Olvame. I Tallizade el卡. Y en principio hemos repasado ya un par de soldaduras más que hemos visto por ahí que estaban en peligro por el hecho precisamente de moverse. Entonces, antes de cerrar, hacemos lo mismo. Tenemos que apretar sujetando con la mano lo de abajo, apretamos el de arriba. Y simplemente ahora, con algo de cuidado, volvemos a colocar todo en su sitio, procurando que sea lleno de arroz con los apantallados. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya no tiene más grandes problemas. Voy a subir este un poquito. Por eso me queda un poquito bajo. Ahora me queda un poquito alto. Y ya está listo. Y ya está listo. Todavía queda otra causa posible de esta avería tonta. Y la vemos ahí en otra guitarra. He entrado tres. Y vamos a por la tercera avería de mi guitarra no suena. Las tres averías más tontas que tiene la guitarra. Y todas suelen ser por una tuerca que se ha aflojado. Una tuerca mal apretada. Esa es el origen. Bueno, es la causa del silencio. Pero sí el origen. Mirad. Está suelto la tuerca del jack. El problema está que nosotros la apretamos y la apretamos desde fuera. Cuando tengáis que apretar un jack, sobre todo un astrato, lo importante es que desmontéis el face plate, el face plate, o el jack plate, que le llaman los pijos, la chapita, para poder sujetar por detrás. Mirad. Aquí pasa igual que con el jack. Si tenemos el hueco apantallado, ya sea con grafito o con aluminio o con cobre, el hecho de girar puede hacer que toque una pared. Simplemente hay que colocarlo en su sitio y volver a apretar. O en este caso, veis que está completamente suelto, que además de estar suelto, pues se ha soltado el cablecito. Este es el caso nuestro. Vamos a ver. Veis que está suelto completamente. Tendremos que apretarlo. Yo lo voy a apretar con una llave de tubo. Y ya está. Muy bien. Y ya está. 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 La tercera avería tonta. Un cable suelto en el jack. O que el jack se ha girado y está rozando el apantallado. O cualquier tipo de avería. No tiene misterio. La avería es tonta. Mi guitarra no suena. Por algo será.